Los habitantes de la Adera de Cali tuvieron un respiro con el regreso del agua a sus casas gracias al aumento de las lluvias en los últimos días. Emcali recordó los anuncios sobre el recrudecimiento del fenómeno del niño y los invitó al consumo racional de este recurso. Ya hay normalidad en el suministro de agua en las comunas 18 y 20 en la zona de la Adera de Cali. Nosotros aquí en la comuna 18, no sé qué es lo que está pasando, pero nosotros nos encontramos como muy abandonados de las empresas municipales. Ese río Meléndez se seca, le digo, y acá no son capaces de subir unos carros tanques. Venimos ya regularizados con el servicio de agua. Lo que pasa es que antes teníamos el gran problema con los carros tanques que si venían dos o tres o cinco carros siempre era el problema y la pelea permanente con la comunidad. Sin embargo, el gerente de acueducto de alcantarillado encargado de Emcali dice que esto es solo un respiro, pues se pronostica un verano mayor en las próximas semanas. Esto no es para tirar las campanas al aire. Por ejemplo, la CBC nos ha informado que va a mantener un criterio de embalsar más agua en salvagina. Por lo que Emcali alista nuevamente su plan de contingencia. Es mirar, digamos, aquellos sectores que no quedaron suficientemente cubiertos y hacer un replanteo de los sitios donde tienen que ir los carros tanques y en ese aspecto el mensaje también va a la comunidad para que nos ayuden en ese proceso. Se espera que el verano intenso pronosticado hasta marzo del 2016 se extienda hasta mediados de ese año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!